Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió todo, chica? El lunes me lo voy a pintar de negro. Desde este día ya todo el mundo me toma por un ignorante. Yo creo que ya nadie me toma en serio. Y pues la verdad es que es injusto. Yo no firmé nada. Y se están haciendo famosos a mis costados y la verdad es que no. Nosotros me pagaban un peso. Aquí y allá. Tienes mucha razón. Yo la verdad es que no es putón. Los de Libero no somos ignorantes. No sabemos muchas cosas, pero ignorantes no somos. Y te hacían como mil preguntas y nomás se dieron las que contesté peor. Y la verdad es que yo siento que no soy tan ignorante. Yo ayer leí un librito. Comencé con el principito. Yo creo que voy mejorando. Esto me ayudó para impulsar mi educación. Pero creo que es injusto para todos los de Libero que generalicen. Hay unas más pendejas que yo.